... Durante millones de años, el animal más veloz del planeta, el guepardo, ha tenido siempre al antílope en su punto de mira. Pero la evolución ha dotado al antílope con un arsenal de tácticas defensivas que le dan la posibilidad de escapar. Para sobrevivir, este guepardo ha tenido que desarrollar otras armas aparte de su velocidad. Se trata de una batalla de diferentes biomecánicas. Es la ciencia la que determina quién gana uno de los enfrentamientos más intensos de la naturaleza. Visto a través de los ojos de... ...yo, depredador. El guepardo y el antílope casan bien en el binomio depredador-presa. Porque a pesar de lo veloz que es el guepardo, que alcanza los 120 kilómetros por hora, algunos miembros de la familia de los antílopes, como la gacela o el impala, son casi igual de rápidos, alcanzando los 95 kilómetros por hora. La velocidad por sí sola no le proporciona a esta madre guepardo la comida necesaria. Es su increíble aceleración explosiva. La que le convierte en uno de los mejores depredadores de África, dando alcance a la mitad de los animales que intenta cazar. Arranca con la velocidad de un relámpago y pasa de 0 a 95 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Es una aceleración superior a la de un reactor. El secreto de su explosiva aceleración es su espina dorsal, perfectamente diseñada. El 60% de su masa muscular está colocada a lo largo de su columna. La columna se expande y se contrae con tanta fuerza que añade 75 centímetros a su zancada, dándole la potencia para recorrer 8 metros en un solo salto. La carrera se desarrolla a 31 metros por segundo. Pero ella sigue fija en su objetivo. En cuanto acelera, la ventaja que le llevaba el antílope desaparece. Pero el trabajo de esta hembra de guepardo no ha acabado aún. Su cuerpo está tan pensado para la velocidad que no puede darle un mordisco mortal como el león. En su cráneo aerodinámico no hay espacio para potentes dientes o mandíbulas musculosas. La única manera en la que el guepardo puede matar es por estrangulamiento, enganchándose a la garganta de la presa. Retuerce el cuello del antílope. Mantiene su garganta cerrada durante casi 10 minutos. Mientras reduce el suministro de oxígeno del antílope, aumenta el suyo, inspirando profundamente a través de su cavidad nasal para recuperarse del descomunal esfuerzo realizado en el sprint de 120 kilómetros por hora. Pero no puede permitirse seguir descansando. Su presa puede pesar tanto como ella, pero tiene que salir de ahí. No puede comérsela tan a la vista. Tiene que llevarse su comida a un lugar seguro lo más rápido posible antes de que atraiga la atención de otros depredadores. Solo con sus dientes arrastra el cuerpo de 30 kilos hasta un lugar protegido bajo un árbol. Tiene que pararse un momento y recuperar el aliento. Tiene que descansar en algún sitio de 15 a 30 minutos para recuperar su ritmo cardíaco normal. Ser el animal terrestre más rápido conlleva cierto desgaste corporal. Acaba de quemar 300 calorías en una sola captura. Es lo mismo que gasta un hombre corriendo sin parar durante 30 minutos. Ella lo ha hecho en 30 segundos. La mayoría de los guepardos se pasarían la siguiente media hora descansando y comiendo después. Pero esta madre no puede permitirse ese lujo. Tiene que llevarle la comida a sus cuatro cachorros. Pero la sabana africana está llena de otros depredadores hambrientos. Conforme va llegando a donde están sus cachorros un león sale al paso. Si no es capaz de mantenerlo alejado se quedará sin su comida de hoy. Si saliese herida sus cachorros morirían así que no tienen más remedio que entregar la pieza. Todo ese esfuerzo esa pérdida de energía no ha servido para nada. El 50% de las presas que consiguen cazar acaban en manos de depredadores más grandes. Un guepardo no está equipado para luchar. No tendría ninguna posibilidad. Perder ese antílope es un duro golpe para esta guepardo. Quema como mínimo 2.500 calorías al día y esa comida le hubiera proporcionado 5.000 calorías. Suficiente energía para mantenerse durante dos días más. Su reserva de energía disminuye. Su supervivencia depende de que ingiera más calorías de las que quema. Cuando llega a cero entra en la zona de peligro y comienza a quemar sus propios músculos para conseguir energía. El guepardo está de vuelta con sus cachorros pero ya que las hembras de guepardo son siempre madres solteras tendrá que dejar otra vez a los cachorros solos para ir a cazar. A lo lejos localiza lo que un humano no vería nunca a simple vista. Es como si nosotros lleváramos unos prismáticos potentes para explorar el paisaje. Lo que veríamos es lo que ella ve y eso es el movimiento. Se acerca a su posible presa. No puede hacer ningún movimiento brusco porque cuando dos de los animales más veloces de África inician una batalla la diferencia entre la vida y la muerte no solo reside en la velocidad sino en la visión. El guepardo como la mayoría de los depredadores se ha desarrollado con ojos en la parte delantera del cráneo. Esto le proporciona una visión binocular y la percepción de profundidad para calcular exactamente lo lejos que está la presa. Si la vista es importante para el guepardo lo es aún más para el antílope. Los antílopes como la mayoría de las presas tienen los ojos a los lados del cráneo. Mientras que el guepardo tiene un campo de visión de 200 grados los ojos laterales de los antílopes le proporcionan un campo de visión de 270 grados. Con un ligero movimiento de cuello controla a los 360 grados que hay a su alrededor. Sus ojos son tan sensibles que detectan el menor movimiento de un depredador. Ahora que el guepardo se encuentra en el campo visual del antílope se queda inmóvil. Sabe que si se queda quieta será prácticamente invisible. El color del guepardo es ideal para camuflarse con su entorno. Las motas que cubren su cuerpo parecen sombras y colaboran a romper su silueta por lo que para algunos animales es muy difícil verlo. El color del guepardo lo que hace es hincar las pezuñas y prepararse para salir disparada. Es como cuando un corredor de velocidad coloca los pies en los tacos antes de que se dé la salida. En esta batalla de siglos a vida o muerte el guepardo siempre ha tenido la ventaja de la velocidad pero también tiene una desventaja casi no tiene resistencia. en este intento no ha contado con demasiada ventaja y ha sido una persecución larga lo que ha quemado la potente máquina de su cuerpo. Respira 150 veces por minuto el triple de lo que respira el velocista humano más rápido. Su enorme corazón bombea 16 litros de sangre por minuto haciendo que el riego sanguíneo circule por todo su cuerpo en menos de 20 segundos. A este ritmo solo dispone de menos de medio minuto antes de que su cuerpo sucumba al esfuerzo. El corazón bombea al cerebro sangre a 39 grados. Si sube un grado y medio más se recalienta demasiado. Dispone de pocos segundos para matar a su presa o la persecución puede acabar matándola a ella. Cuando el cuerpo va demasiado rápido y se recalienta el cerebro es el órgano más vulnerable. Si el cerebro se recalienta no hay vuelta atrás. El antílope tiene menos riesgo de recalentarse porque ha desarrollado un eficaz sistema de refrigeración. Antes de que la sangre llegue al cerebro pasa por un grupo de vasos sanguíneos que se enfrían rápidamente a través del aire que entra por su amplia cavidad nasal. Es como el radiador de un coche que evita que se recalienten los fluidos. E incluso aunque su cuerpo alcance los 42 grados el cerebro está protegido y se mantiene frío durante la persecución. Cuando la temperatura del guepardo alcanza los 40 grados su cuerpo le da la opción de elegir si quiere dejar escapar al antílope o si prefiere morir intentando darle alcance. Si un guepardo inicia la persecución demasiado pronto puede que se agote antes de haber conseguido alcanzar su presa. Ha dado todo lo que podía pero la persecución no ha acabado como esperaba. el antílope alcanza los 80 kilómetros por hora y podemos pensar vale pero un guepardo corre más rápido lo que pasa es que los antílopes pueden mantener esa velocidad durante mucho mucho tiempo son como corredores de fondo pero muy muy rápidos mientras que los guepardos son solo velocistas. No solo no ha podido conseguir comida sus reservas de energía se han agotado considerablemente y en las próximas cacerías serán más difícil. Primero lo intenta con un macho solitario al que se acerca rápidamente pero lo que parecía un objetivo fácil se convierte en una presa muy dura. En vez de salir huyendo el antílope se pone a saltar arriba y abajo. es una táctica de defensa denominada Stotting que significa brincar un último intento para intimidar al guepardo mostrando fuerza y resistencia y funciona. Su sprint inicial le ha supuesto mucho esfuerzo y ya no se puede permitir gastar más energía en una presa que no está segura de poder alcanzar. Su siguiente intento va a ser todavía más difícil porque al encontrarse a 45 metros de una manada de antílopes estos salen literalmente volando dando saltos impresionantes. Van dando saltos de 3 metros entrando y saliendo del campo de visión del guepardo lo que acaba desorientándolo y termina abandonando la persecución. no sin haber agotado más aún sus reservas. Han sido unos días difíciles para la hembra de guepardo. Ella y sus cachorros se han quedado sin comida y empieza a haber cierta desesperación. Físicamente el guepardo puede durar tanto como un hombre dura sin comida probablemente 5 o 6 días sin comer antes de que se derrumbe por inanición. Está constantemente pendiente de los depredadores que puedan venir a por sus cachorros y no para de buscar presas que podría cazar. No se puede permitir tomarse ningún respiro. Esa adrenalina que la envuelve constantemente la mantiene siempre alerta. Es como estar en guerra donde es imposible relajarse. Tiene que encontrar comida y encontrarla rápido. Se acerca a su siguiente presa de manera sigilosa fijándose como objetivo una manada de antílopes jóvenes que son más lentos y están menos atentos. Cuanto más se acerque a ellos antes de empezar a correr mayores posibilidades tendrá de alcanzarlos y gastará menos energía agachándose y acercándose sigilosamente que llevando a cabo una larga persecución. Cuando está a unos cientos de metros inicia el acecho. De repente ese mismo cuerpo de cuatro patas considerado el más rápido del planeta es también capaz de moverse extremadamente despacio. Acecha a su presa durante casi una hora hasta que uno de los antílopes se separa del grupo. Es muy vulnerable pero está aún a 90 metros fuera de la zona de ataque. Si atacara ahora se arriesgaría a perder fuelle enseguida y a perder su presa en una larga persecución pero si espera demasiado ese objetivo perfecto volverá a la manada y habrá perdido una buena oportunidad de cazarlo. Es un riesgo que tiene que correr. y dar y tanto Contra todo pronóstico, esta hembra de guepardo ha conseguido cazar a su presa. Y lo ha conseguido con su asombrosa aceleración. De 0 a 95 kilómetros por hora en solo 3 segundos. A esa velocidad, su visión tendría que volverse borrosa, haciendo imposible mirar con precisión a su objetivo. Pero gracias a una proeza de la ingeniería biomecánica, el guepardo tiene un ligamento elástico que conecta el cuello con su columna, proporcionándole estabilidad óptica. Lo que significa que incluso a esa velocidad, su cuello y su cabeza se mantienen firmes y rectos como una flecha. Y es capaz de seguir con precisión su objetivo y hacer una captura rápida y limpia. Después de matar a su presa, corta los cuartos traseros, que es donde más carne hay, ya que los cachorros no tienen fuerza en sus dientes. Después de eso, los cachorros se acercan y empiezan a comer carne. Cuando los cachorros acaban de comer, solo quedan un par de bocados para la madre. Ha conseguido un poquito de energía, pero su depósito sigue estando en las últimas. A pesar de estar tan agotada, tiene que empezar de nuevo otra cacería. Si no caza, morirá de hambre. Y si ella muere de hambre, sus cachorros también. La hembra de guepardo tiene una vida muy dura. Sus cachorros dependen de ella. Y sabe que si caza pequeños antílopes, sus cachorros sobrevivirán. Pero no será suficiente para ella. Se fija en un antílope adulto que está solo y despistado. Durante más de una hora, le acecha a menos de 45 metros, lo suficientemente cerca como para atacar. Pero es enorme y pesa 60 kilos. Esa pieza sería más que suficiente para ella y su familia, pero ¿le queda energía suficiente para atraparlo y abatirlo? La hembra guepardo ha sido capaz de vencer a su enorme adversario. Porque justo en el momento en que el antílope echaba las patas hacia atrás, ha extendido sus pezuñas, arremetiendo contra su presa y clavando el arma más eficaz de la que dispone a gran velocidad. Los espolones. Ya que nunca toca el suelo al correr, es la única parte de sus garras que está afilada. Se agarra de las caderas del antílope. Que corre a 80 kilómetros por hora intentando deshacerse del guepardo. Pero el espolón está clavado tan profundo en la piel del antílope que no puede quitárselo de encima. Con esta pequeña garra de 2,5 centímetros, consigue derribar a este antílope de 60 kilos con un único golpe letal. Ha conseguido tumbar al antílope. Pero es tan grande que no puede mantenerlo en el suelo. Ha salido a cazar, pero ahora es ella la que podría ser la víctima. Gracias a sus espolones ha podido tumbar a este antílope gigante. Pero el resto de sus garras le impiden mantenerlo abatido. No son lo suficientemente afiladas para rascar la piel del antílope. Y los dientes y mandíbulas no tienen tanta fuerza como para dar un mordisco potente. Sin más armas que mostrar en esta batalla, intenta una última acción desesperada. Conseguir darle un mordisco letal. Estos antílopes tienen unas armas que salen hacia arriba. En el fragor de la lucha, el guepardo va a tener que sortear los cuernos a la vez que intenta darle un mordisco en el cuello. Si no lo hace bien, acabará malherida. Tiene suerte de haber escapado sin ser corneada. Ha quemado muchas más calorías de las que ha consumido y ha puesto su cuerpo al límite, arriesgando la supervivencia de su familia. Después de recuperar el aliento, se dirige al árbol donde dejó a sus cachorros. pero no están. Su rastro está fuera de su alcance. Su única esperanza es llamarlos. Pero podría alertar a otros depredadores y poner a los cachorros en serio peligro. Desde que los cachorros son muy, muy pequeños, saben que tienen que temer a los leones y a las hienas porque matan a los cachorros de guepardo. Aunque no porque les guste su sabor. De hecho, muchas de las veces que matan a un cachorro no se lo comen. Lo único que hacen es eliminar la competencia en esa zona. Con tantos rivales despiadados, tiene que encontrar a sus cachorros sin ponerlos en peligro. Cuando está separada de sus cachorros, empieza a pillar como un pájaro. Los depredadores grandes están acostumbrados a oír rugidos y sonidos típicos de los felinos. La hembra de guepardo emite este sonido para que la hiena no le preste atención, creyéndose que se trata de un pájaro. La hembra de guepardo ha hecho lo que tenía que hacer. Pero, ¿cómo ha conseguido mantener alejada a esa hiena que es más grande, más fuerte y sin duda mejor luchadora? Gracias a las líneas negras que tiene bajo sus ojos. El guepardo es el único felino que tiene una línea negra que va desde la esquina interior del ojo hasta la comisura de la boca. Esas líneas agravan la expresión facial. Los nativos americanos solían usar pintura de guerra para parecer más fieros. Si gruñe, bufa o escupe, y además tiene esas líneas que le hacen parecer más agresiva, puede que consiga escapar. Sus cachorros están a salvo de momento, pero los depredadores como las hienas, leones o leopardos suponen una seria amenaza para ellos cada vez que se quedan solos. Solo un 10% de los cachorros consigue llegar al año de vida. Ese primer año es el más difícil porque todos están interesados en ellos y se aprovechan del hecho de que su madre les tenga que dejar solos a menudo. Esta madre tiene que tomar una difícil decisión. ¿Salir a cazar para dar de comer a sus cachorros o quedarse con ellos para protegerlos del continuo peligro? Y decide que sus cachorros necesitan comida más que protección. Durante las últimas semanas esta madre guepardo ha intentado conseguir alimento para sus cachorros y ha quemado mucha más energía de la que ha ingerido. Ahora su reserva de calorías está por debajo de cero. Está quemando grasa e incluso músculo para poder seguir adelante. Si no consigue la presa en su próxima cacería podría ser la última. Cambia de táctica. En vez de cazar al anochecer o al amanecer cuando hay más competencia decide acechar a mediodía cuando la afluencia de depredadores es menor. Es el momento en el que el sol brilla más. Supone un gran problema para la mayoría de depredadores de África. Sin embargo el guepardo está equipado para controlar ese resplandor. Igual que las líneas bajo los ojos le ayudaron a escapar de la hiena también mejoran su visión en las horas del día de más luz. Cuando los deportistas juegan al rugby o al baloncesto a mediodía se ponen grasa negra bajo los ojos para neutralizar el brillo de la luz solar. Los guepardos hacen lo mismo cuando salen a cazar para que la luz del sol no les deslumbre demasiado. Equipada para controlar el sol resplandeciente se dispone a acechar a una manada de antílopes pero no se acerca por detrás. Da toda la vuelta para acercarse por un lado para que se arriesga avanzando en el campo de visión del antílope para evitar el viento. El olfato del antílope está muy desarrollado. Con el tiempo el guepardo ha aprendido que puede alertar de su presencia con su aroma así que sabe que se tiene que aproximar con el viento de cara. Su atención se centra en dos antílopes que se han apartado de la manada. Se acerca todo lo que puede para evitar gastar la poca energía que le queda en una larga persecución. Los antílopes empiezan a separarse y la hembra guepardo tiene que elegir a uno de ellos. Este está a 35 metros de distancia. El otro está mucho más cerca pero su cerebro registra al instante cuatro obstáculos que lo rodean. Cada uno representa una oportunidad de escape para la presa. Estos obstáculos pueden impedir que alcance su velocidad máxima ya que necesitaría más zancadas para evitarlos y si no es capaz de alcanzar su máxima velocidad su ventaja desaparecerá. Este puede que esté más lejos y que sea más grande pero tiene el camino despejado y una trayectoria de ataque más recta. Ha analizado todas las variables y ya ha hecho su elección. Sabe que solo dispone de energía para un sprint final un sprint de no más de 30 segundos. Si ha elegido al antílope equivocado llegará al límite de su resistencia y ella y sus cachorros morirán. tras 10 segundos de persecución el guepardo ha reducido la distancia con el antílope a solo 15 metros. A este ritmo dará alcance al antílope en solo 2,2 segundos. Pero de repente el antílope comienza a ir de un lado a otro. Cada viraje fuerza al guepardo a alterar el ritmo añadiendo 2 segundos a la persecución. Si consigue esquivarla en 10 de estos virajes rápidos conseguirá acabar con la resistencia del guepardo. el antílope es más lento pero ha desarrollado un arma que puede salvarle la vida. Agilidad ¡Gracias, a pesar del peligro de morir de hambre esta hembra ha conseguido por fin la presa grande que necesitaba para seguir viva hay comida más que suficiente para alimentarse ella y a sus cachorros ¿cómo ha conseguido igualar la velocidad y la agilidad del antílope? para mantener su cuerpo bajo control a una velocidad tan intensa ha contado con dos partes claves de su cuerpo en primer lugar las garras al contrario que las de otros felinos no son completamente retráctiles son como los clavos en las botas de los velocistas que le aportan tracción y el radio de giro más espectacular de todos los felinos africanos incluso a esta velocidad puede girar rápidamente y para su agilidad tan importante como sus garras es su cola de 76 centímetros la cola de un guepardo es muy muy larga y muy musculosa y cuando corre a su velocidad punta la utiliza como en los barcos cuando gira echa la cola a un lado para tomar la curva en la otra dirección o hacia el lado contrario para ir en la dirección contraria las garras y la cola le dan agilidad y equilibrio para seguir los pasos del antílope pero al tener una zancada mayor le ha ido ganando terreno hasta conseguir abatirlo ha sido una captura perfecta ejecutada con la combinación perfecta de todas las habilidades de un depredador un acecho silencioso a la presa desprevenida una increíble aceleración una decisión en una fracción de segundo velocidad extrema y un ataque con sus espolones en el momento perfecto con todo ello ha conseguido la presa más importante de su vida está agotada e intenta recuperarse de la pelea pero ahí, en medio de la llanura podría ser víctima de los ladrones ¿seguirá descansando y se arriesgará a perder su pieza ante un hambriento adversario? ¿o será capaz de reunir fuerzas para arrastrar el cuerpo de 45 kilos hasta donde están sus cachorros antes de que otros depredadores se lo roben? Primero tiene que conseguir disminuir su ritmo cardíaco y su respiración y después podrá pensar cómo trasladar el cuerpo del antílope para que sus cachorros se alimenten A pesar de tener ya el banquete entre sus dientes solo ha conseguido ganar la mitad de la batalla aún tiene que arrastrar el pesado cuerpo hasta donde están los cachorros y hacerlo sin llamar la atención Llega hasta sus cachorros sin ser detectada Sigue agotada de la cacería y apenas tiene energía para hincarle el diente a la pieza que le aportará las calorías que tanto necesita pero aún no puede bajar la guardia Otros oportunistas han llegado inesperadamente Más de 40 buitres aterrizan junto a la guepardo y le dejan claro que piensan pelear para quitarle la comida Si un guepardo se enfrenta a un ave tan grande como el buitre puede salir herido en una de sus patas lo que sería fatal ya que no podría correr a 110 kilómetros por hora Intenta amedrentarlos con rugidos pero sigue débil Perro ladrador poco mordedor y los buitres lo perciben Este es el modo en el que la naturaleza equilibra el campo de acción de los depredadores El guepardo es el animal de cuatro patas más rápido uno de los mejores cazadores de África Pero eso le supone un gran sacrificio genético Podríamos decir que el guepardo está especializado Cada adaptación que le proporciona esa tremenda velocidad va en sacrificio de otra cosa No hay término medio Su cabeza pequeña y estrecha y su hocico corto aumentan su aerodinamismo para alcanzar velocidades extremas Pero eso se traduce en mandíbulas débiles y dientes cortos Sus garras semirretráctiles le proporcionan tracción y agilidad Pero no son armas mortíferas Y su esqueleto ligero le hace muy veloz y ágil Pero huesos pequeños significan menos masa muscular y casi siempre pesa menos que otros depredadores e incluso que sus presas Esta guepardo y sus cachorros no han podido terminar su comida pero han ingerido lo suficiente como para mantenerse otro día Todo forma parte de su lucha diaria por sobrevivir Los carnívoros grandes como los leones y las hienas han conseguido aumentar su población superando a los guepardos En los últimos 100 años han desaparecido el 90% de los guepardos que quedaban en todo el mundo Todo lo que esta guepardo puede hacer es continuar manteniendo a sus cachorros Protegerlos del peligro y enseñarles las estrategias predatorias confiando en que algún día puedan sobrevivir por su cuenta Afortunadamente para ella ellos ya tienen su arma de caza más letal Un regalo genético conseguido al nacer Auténtica e insuperable velocidad Auténtica Un regal Un regal un regal Usaremos Un regal Gracias.